Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Gont, soy el moderador del foro de seguridad de la ACNIC. Y esta va a ser entonces la apertura de este foro. Es el noveno evento de seguridad en redes para América Latina y el Caribe. Y bueno, durante esta apertura les voy a mencionar de qué se va a tratar el foro en esta edición, con qué presentaciones vamos a contar y demás. Antes que nada, para aquellos que no estén al tanto de lo que es el foro de seguridad de la ACNIC, en esencia es una iniciativa de la ACNIC en el área de seguridad informática. Cuando la ACNIC reconoció la necesidad de trabajar en esta temática, se creó el foro de seguridad que básicamente tiene como medio principal de interacción o la lista de correo. El foro cuenta con un moderador de la lista de correo que es la misma persona encargada de lo que es la organización del evento no al ACSEC. En mi caso soy el moderador actual con un mandato que termina en este año, en 2014. Y como les mencionaba, más allá de que el medio principal de interacción que tenemos es la lista de correo, tenemos una vez al año este evento. Como pueden participar en el foro de seguridad, para participar en el foro de seguridad se pueden suscribir a la lista de correo correspondiente, tienen el enlace en esta diapositiva. Es una lista que tiene en este momento, bueno, pasado, los 900 y pico de suscriptores. En principio, si bien el idioma principal en el cual ustedes van a encontrar los mensajes es en español, en realidad se permiten tanto lo que es español, portugués e inglés. Otra de las maneras de participar, como es en las actividades del foro, es mediante la participación en el evento de la ACSEC. Y tenemos otros canales de interacción, como puede ser una página web, seguridad.lacnic.net. Tenemos también un grupo de LinkedIn para aquellos que de alguna manera quieren ponerse en contacto con otros y no quieren decir que son amigos. Y un Twitter que tiene escaso, escaso tráfico. Recalco que la actividad principal es en la lista de correo. Fíjense que básicamente la idea del foro de seguridad es formar una comunidad y que sería bastante difícil tener una comunidad simplemente interactuando una vez al año, como es en el evento. Es decir, les sugiero para aquellos que no estén suscriptos que se suscriban a esta lista de correo. ¿Qué es la ACSEC en particular? Bueno, es de vuelta el evento de seguridad del ACNIC. Es uno de los pocos eventos itinerantes de seguridad en la región. O sea, si bien hay conferencias de seguridad en la región, en general están basadas en ciudades en particular. Este evento es de los pocos que van variando su sede con el corredor de los años. Y las presentaciones que tenemos en general son presentaciones que son evaluadas por un comité de programa y contamos también, o hemos contado en los últimos años, con ponencias magistrales o keynote presentations, si así lo quieren. Y en ocasiones también algunas presentaciones invitadas. En otros años y en esta edición también vamos a tener un slot para Lightning Talks o charlas o presentaciones relámpago, que a veces ocurre que por ahí hay personas que no pudieron enviar su propuesta por motivos diversos para el track principal, si así se quiere, lo pueden hacer para las presentaciones relámpago entonces. Entonces, ¿qué tenemos para el evento de este año, el ACSEC 2014? Tenemos por un lado una presentación magistral. El presentador que tenemos es Rodrigo Branco. En particular, yo algo que he estado intentando hacer en este tiempo que estuve en el foro de seguridad de la ACNIC es intentar traer personas también que son de la región, de esta comunidad, para que sean conocidas si se quiere por el resto de la comunidad. Hay mucha gente, si alguno viaja por conferencias de seguridad y demás, por ahí se cruza con gente en la región que a veces no la ve en el contexto del ACNIC o en el del ACSEC. Hemos tenido, para quienes lo conozcan, Iván Arce de Argentina en años anteriores y demás. Tenemos presentaciones que fueron evaluadas por el comité de programa y vamos a tener alguna presentación relámpago en lo que es el track del día de mañana, el jueves por la mañana. La ACSEC se realiza en dos días. Esto fue con el tiempo, tal vez por la importancia que fue ganando el evento y demás. Fuimos incrementando el slot de tiempo que tenemos. Originalmente tenía unas pocas horas un día y hoy en día tenemos casi un día completo si se cuentan los dos slots separados. Esta es la primera vez que contamos con un sponsor para el evento en sí. Mis agradecimientos para la gente de Arbor Networks. Personalmente me parece que la contribución que han hecho ellos en este aspecto en particular, más allá de que muchas veces han participado y colaborado con el evento de maneras distintas, contribuye mucho a lograr un evento mejor. Hasta el momento, en general, cuando teníamos propuestas de presentación, no se garantizaba cubrir los gastos de los ponentes, se podían postular a becas, pero no se garantizaba cubrir esos gastos. Y este es el primer año en el cual relanzamos en algún momento el Core for Papers, diciendo que en el caso de los ponentes que tenían presentaciones aceptadas, se les iba a cubrir al menos lo que es el pasaje hasta determinado monto y la estadía. Personalmente creo que en ese camino el evento va a ir creciendo con el correr del tiempo, así que gracias a la gente de Arbor Networks. Esta es la agenda para el evento. Tenemos varias presentaciones. Yo no voy a ir leyendo los títulos y demás porque lo tienen en los materiales impresos y en la web. Entre otras de las tantas cosas, la idea que más o menos tuvimos dentro del comité de programa es que hayan materiales para los intereses de todos. En general lo que es seguridad es algo que es bastante amplio, desde gente que se maneja con normativa, gente que por ahí trabaja con cosas más técnicas y a bajo nivel. Entonces el público es muy amplio y de distintas áreas. Intentamos que en esta edición del evento haya algo para todos. Como les decía antes, el evento tiene dos, si se quiere, ediciones, dos días. Esta es la del día miércoles. Y tenemos también en lo que es el día de mañana, el jueves por la mañana, la segunda parte del evento. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, y por último los agradecimientos. Si bien a mí me toca hacer la apertura del evento, la realidad es que en lo que es la organización trabaja mucha gente. Primero la gente del comité de programa. Yo no mencioné todos acá porque, bueno, no, no, eran, somos más de 15 personas. Pero ellos trabajaron mucho en lo que es la revisión de propuestas, hacer sugerencias y demás. Así que gracias a ellos. La gente del staff de LACNIC, que en muchos casos se encargó de lo que tiene que ver con poner los materiales online, arreglar para los detalles de los speakers para que puedan asistir. Carlos Ayala de Arbor Networks, Julio y una cantidad de gente de Arbor, que la verdad que colaboraron mucho con el evento en sí. Y de vuelta, mencionar la gente de Arbor que es el sponsor de este evento en cuestión. Bien, entonces, que disfruten el evento. Así que voy a llamar al primer presentador. ¿Sí? ¿Timo? Gracias.